El día de hoy tomamos una decisión y es que es momento de irnos de la casa de Rafa. También te dejamos unos regalos en nuestras habitaciones. Yo, hermano, te dejé una caja de esencias. Mi regalo es esa manta que compré en Egipto. Ah, y por cierto, te dejamos un pequeño regalo en el baño de Lesslie. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.